La polilla de la ropa o estuche es un insecto que se encuentra generalmente en los rincones de nuestras casas. En este caso examinaremos que contiene su estuche fabricado por este artrópodo. Como podemos ver contiene cabello, arena, pintura de pared, tela de araña, tela de ropa y seda de oruga el cual fabrica para pegar todos estos materiales y fabricar así su hogar.